Música Bueno, bueno Chiquita, jabotinita, cartesía, le doy el señor Novenpa Estrana Música Y ahora sí queremos saludar a la gente linda de Revira Buenas noches, cariños Ay, 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 qué bonito A los cariños para ti, papacito lindo Queremos agradecer a la familia Pastrana con mucho cariño Que hoy, Cuchillita Jaufina, por primera vez aquí en Revira Y para la Santa Patrona de este hermoso pueblo Para nuestra Madre, María Magdalena, con mucho cariño Derrame bendiciones para todos sus hijos Ángeles, aménigo, vamos cariño Una mañanita de primavera Música Música Una mañanita de primavera Fue cuando yo me enamoré de tus ojitos Una mañanita triste y serena Fue cuando yo lo volo Una mañanita de primavera Fue cuando yo me enamoré de tus ojitos Una mañanita triste y serena Fue cuando yo lo volo Amor, tú sabes muy bien que yo a ti te dobló Eres la dicha y que soy bien Pero voy a alejar tal vez porque soy pobre Dices no soy fina y de tu amor Música Música Una mañanita de primavera Fue cuando yo me enamoré de tus ojitos Una mañanita de επ a be adicional Una mañanita triste y serena Fue cuando yo lo volo La mañanita de primavera Fue cuando yo lo volo Abor, tú sabes muy bien que yo a ti te dobló Eres la dicha y que soy bien Pero hoy te aleja tal vez porque soy pobre Dices no soy fina y de tu amor ¡Salud, salud! ¡Vamos, Ravira! ¿Dónde está la cervecita? La despreció por morir, dices que no me orgullo Algo de amor de la noche os ve Algún día sufrirás, llorarás como lloré Y en mi pobreza te lloré Me despreció por morir, dices que no me orgullo Pero él me contó muchas veces Algún día sufrirás, llorarás como lloré Y en mi pobreza te lloré ¡Así! ¡Así me gusta, Ravira! ¡Quiero ver la cervecita, Ravira! ¿Quién dijo salud por ahí? ¿Dónde están mis chicas solteras? ¡Ay, ay! A ver, Angelito A ver, ¿dónde están los chicos solteros? ¡Levanten la mano! ¡Los chicos solteros! ¡Tranjeras por la vida! ¡Ven! 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 Y vamos a recibir con las palmas como se merece Porque llega directamente desde Jauja Nuestra Chinita Jaujina ¡Diva los aplausos! ¡Arriba las palmas! Gracias, Noelito y a la familia Pastrana Con mucho cariño Somos los ángeles de América Con mucho cariño ¡Sigue, Chinita! ¡Sigue, sigue! Ahora sí, si te hubiera conocido antes Todo hubiera sido distinto, ¿sí o no? ¡Vamos, Ramira! ¡Vamos, cariños! Si te hubiera conocido antes Antes que seas prohibido Nos armaría, nos felice Si es por la vida Todo hubiera sido distinto, ¿sí o no? 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 Si me llamo de años, no podré que llegar a ver. ¿Y dónde están los mayornos? ¡Salud, cariño! ¡Amor de vos, esperamos de ser! Si tú hubieras conocido antes, antes que seas fue. ¿Lo sabro más si tú hubieras conocido antes, antes que seas fue. Pongo mi cariño y en tu corazón Y por todo mi baño de morales Salud, lindo Por ti me quedo Ferradina Feliz de la juventud Salud, papi Todos saben que tú eres amor Y que yo soy tu amiga No me importa que hablen y que me digan Que se miren, que me amas Todos saben que tú eres amor Y que no soy tu amante No me importa que hablen y que me digan Que se miren, que me digan ¿Dónde estás Alex? Y vamos a hacer brazurras para nuestra santa patrona Con mucho cariño de acá de Ravira Para nuestra mamita linda María María Elena Jiji 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 Venga las palmas para ustedes Con mucho cariño Ahora sí papá Quieres hablar Habla Angelito A ver quiénes están Quienes están más pilas el día de hoy Los hombres o las mujeres A ver solamente varones Levanten la mano Varones las manos arriba Varones las manos arriba Ahí está Arriba Ravira Ravira Ahí está Chiquita, mira chiquita Ahí están los varones Los chicos Levanten la mano chicos Ravira Mira Ravira Ahí está Y las chicas se están quedando atrás O sea los chicos Están ganando los varones ¿Qué dices chiquita? ¿Qué dices? ¿Y qué dices? Saluda chiquita Ahí está el mayordomo Juancito Tello Vamos ahí Con muchísimo cariño Seguimos con tu natada Arriba la mano La orquesta nos pide por allá Por allá Dile Guaylas Vamos chiquita, chiquita Jaugina Ángel Venga y tu orquesta Los ángeles de América Show Internacional Que cosa No te confundas Somos los ángeles De América Con mucho cariño Y ahora sí Vamos a hacer Esta termina Que dice Somos dos amantes Tan perfectos Si es tres Es mucho Si o no chicas Dos es suficiente Vamos Somos dos amantes Tan perfectos Luchando a los dos Contenientes Somos dos amores Imposibles Ante los ojos Del aire Somos dos amantes Tan perfectos Luchando a los dos Contenientes Somos dos amores Imposibles Ante los ojos Del aire A escondidas Nos vemos A escondidas Nos vemos Para que nadie Se descuentra Y descuentra Nuestro amor A escondidas Nos vemos A escondidas Nos vemos Para que nadie Se descuentra Y critiquen Nuestro ¡Que viva otra vida! ¿De dónde lloran Mis chicos solteros? ¿Habrá solteros En Ravira o no? Para ti papi Y descuentra ¿De dónde lloran? ¿De dónde lloran? ¿Qué drama? ¿De dónde lloran? Música No, para que nadie se te pueda cuidar Y que nadie se te pueda cuidar A estas vidas les doy A estas vidas les doy Para que nadie se te pueda cuidar Y que nadie se te mostrar ¡Salud, Ravina! ¡Saluda y a todos! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te adoro, Ravina! ¡Oh! ¡Aquí a los pequeños, pequeños, pequeños Sigan vosotros, que no es posible Sigan a los pequeños, que no es posible Y no crees que no es posible ¡Lleva, Lleva! ¡Cuánto te adoro, Ravina! ¡Cuánto te adoro, Ravina! Sigan vosotros, que no es posible Sigan a los pequeños, que no es posible Y no crees que no es posible ¡Lleva, Lleva! ¡Vamos, Ravina! ¡Se cansaron! ¡No, seguimos! ¡Ay, para los mayor robos, con mucho cariño! ¡Juancito! ¡Ay, para ti! ¡Arriba los aplausos! ¡Para nuestra Santísima María Magdalena! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba!